¡Gabriel Soto se queda callado! Así es, Gabriel Soto prefirió guardar silencio durante una entrevista y esto se presume por el hecho de que tal vez tocaron una de las fibras más sensibles del actor. Resulta que Gabriel Soto e Irina Baeva estuvieron el jueves pasado como invitados en el programa Prinky Promise que conduce la presentadora y cantante mexicana Carla Díaz, donde compartieron como nunca antes lo habían hecho, detalles de su relación. La actriz rusa y el galán mexicano, quienes se conocieron en el año 2016 grabando la telenovela Vino el amor y mantienen desde hace años un feliz noviazgo, hablaron como nunca de su historia de amor. A través de una desenfadada dinámica de preguntas y respuestas que le enviaron los fans del programa, Irina y Gabriel hicieron diferentes confesiones a lo largo de su relación de pareja. Los protagonistas de exitosas telenovelas como Mi Camino es a Marte y la villana de Amor Dividido recibieron preguntas de todo tipo, unas muy subidas de tono como la posición que les gusta en la intimidad y otras más profundas y serias como la notable diferencia de edad que existe entre ambos. Para mí, la verdad yo creo que nunca ha sido un problema y creo que nunca lo será. Esto fue lo que declaró Irina Baeva sobre el hecho de que ella sea 18 años más joven que Gabriel. La verdad es que creo que la edad es algo como que muy relativo y siento que si dos personas se entienden, da igual si uno es más grande o un poco más grande. Lo que sí yo creo que para mí ha sido también padre es haber encontrado en Gabriel justamente eso como de un hombre, porque luego, bueno, no sé si aquí en México, pero en Rusia no se me vayan a ofender, pero dicen que las niñas en general se desarrollan más rápido que los niños. Entonces, para mí como que, justo luego de estar a lo mejor con alguien de mi edad, era como aburrido. Yo no soy, por ejemplo, de fiesta. Yo soy como una alba vieja, un poco. A mí me gusta mucho estar en casa, estar en familia. Esta fue la declaración completa de Irina Baeva sobre la diferencia de edad entre la relación que tiene con Gabriel Soto. Por su parte, Gabriel confesó lo siguiente. Irina es muy inteligente, sumamente madura para su edad. Nos gusta lo mismo. No nos gusta el reventón. Nos gusta más bien estar en casa. Gabriel e Irina Baeva respondieron a todas las preguntas que recibieron, dejando patente de la complicidad que existe entre ambos. Pero hubo una pregunta en particular que el protagonista de Soltero con Hijas prefirió no responder, debido a que tocaba una fibra muy sensible en él. Si pudieras regresar el tiempo y encontrarte con tu mamá un minuto, ¿qué le dirías? Esto fue lo que dijo la pregunta, a lo que Gabriel Soto simplemente respondió, esto es muy fuerte.